La Secretaría de la Defensa Nacional se sigue sumando en el sur del estado en la batalla a la batalla contra el COVID-19. Como los casos han aumentado, pues ha sido necesario abrir espacios con más camas, con más personal, tanto médico como de enfermería. Con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 y en el marco de la aplicación del Plan DN-III de contingencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la Sexta Región Militar y 29 Zona Militar, este martes arrancó en operaciones la unidad operativa de hospitalización del 45 Batallón de Infantería en Minatitlán. En el Plan DN-III en apoyo a la población civil, con estas fechas nos sumamos a la tarea del sector salud con el inicio de operación de estas unidades de hospitalización. Como ustedes pueden apreciar, este espacio cuenta con 30 camas de hospitalización repartidas en dos salas. El objetivo de estas salas es la atención de pacientes no graves, ya que se cuenta con los instrumentos necesarios para dar la atención médica y el apoyo ventilatorio que así lo requieran. Con 30 camas y más de 20 profesionales de la salud, se suman al esfuerzo que realiza el Sistema Nacional de Salud para atender la pandemia. Esta unidad será administrada por el personal militar y cuenta con equipo médico que será utilizado por el personal castrense y profesionales de la salud para proporcionar atención médica y calidad a pacientes no graves con síntomas del virus del COVID-19 que actualmente aqueja nuestro país. En la cámara Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa.